Música Me iré despacio a un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano Mientras tú duermes deshilaré, en tuyo y mío lo que fue nuestro Y a golpes de uñas en la pared, dejaré escrito mi último verso Y a la grupa del Terralbichalupa De blanca vela peinará el mar, que soledad te vendrá a buscar Cuando me vaya, cuando me vaya Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe El viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte Una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros Tu boca amarga preguntará, para quién brillan hoy los luceros Y las olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies Los besaran y se irán después Hacia otra playa, cuando me bañan Me iré silbando aquella canción, que me cantaba cuando era un crío Un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío Me iré despacio y sé que quizás, te boque triste doblando el faro Después la aldea quedará atrás, después el día será más claro Y ese día, dulce melancolía Has de arrugarte junto al hogar Sin una astilla para quemar Cuando me vayas Cuando me vayas